Sí, la verdad que feliz de poder compartirlo con el pueblo de Pilar, este partido de Argentina contra Holanda que tuvo muchísima emoción, que la familia se acercó a disfrutarlo todos unidos y que realmente sobre el final hubo un grito de alegría, de euforia enorme por este equipo que nos dio una enorme alegría y que ahora estamos en semifinal. Muy contento de ver como el público desde el primer minuto hasta el último lo vivió con muchísima intensidad, alentó a la selección cuando parecía que se venía la situación más difícil el público de Pilar siguió alentando y eso es un poco lo que promovemos la posibilidad de compartirlo entre todos, de aguantar entre todos, de alentar entre todos sabemos muy bien que los que definen los partidos son los jugadores en Qatar pero desde acá, desde Pilar aportamos nuestro granito de arena para alentarlos y fundamentalmente para vivirlos como pueblo todos unidos. ¡Gracias!